Estamos conformes, estamos tranquilos y confiados en que van a salir bien las cosas. Oye, abogado, preguntarte, ¿en qué número de carpeta quedó la denuncia? ¿Tienes el número? No, no tenemos ahorita la mano. ¿No se los dieron la fiscalía o...? Sí, los tenemos, no los recuerdo. ¿No los recuerdas? Gracias.